hola qué tal amigas y amigos el día de hoy me encuentro con esta vieja acer aspire el modelo es az3100 m820p es un modelo ya de hace varios años sin embargo se la vamos a actualizar al cliente porque consideramos que todavía le queda un tiempo de vida útil bastante prolongado si hacemos esas actualizaciones que solemos hacer aquí en el canal quiero que vean las características de este equipo este equipo salió con windows 7 así que imagínense ya desde aquí estamos viendo que ya tiene varios años y venía con 4 gigabytes de memoria ram ddr3 esto nos permite una ampliación muy buena ahorita les voy a enseñar por dentro traía un disco duro mecánico de un terabyte el cual pues si es lento y un procesador amd en un atlón 2 de 64 bits y también incorpora chip de gráficos nvidia un 9200 realmente insignificante al día de hoy pero en su momento fue muy importante para mover gráficos ya que ésta aún tenía dvd imagínense todavía se podían reproducir películas es un equipo todo en uno que a simple vista pudiéramos nosotros decir ya este pasó su vida pero no a mí me gusta que si el cliente quiere seguir usando sus cosas poder ofrecerle alguna solución para que continúe la vida útil de sus productos brindándole un servicio y por supuesto ahorrándole el desembolso de un equipo nuevo así que acompáñenme vamos a verla por dentro aquí la tenemos ya abierta el proceso de desensamble en realidad no es nada complicado es una tapa de plástico unos tornillos hay que desconectar el cable del hdmi considero importante que vean el interior y que se puede hacer con ella aquí está el procesador se puede cambiar es un zócalo am2 si ustedes quisieran mejorar este procesador pues por supuesto que se puede hacer aquí están los módulos de memoria este equipo venía con 4 en 2 y 2 yo ya le he puesto otros 4 igual 2 y 2 sin embargo que ustedes sepan que el zócalo ddr3 soporta hasta 8 gigas por módulo entonces este equipo fácilmente soporta 32 gigabytes de ram aquí está la pila del bios seguramente que ésta ya no sirve la voy a checar este tipo de baterías generalmente vive cinco años entonces vamos a ver si todavía funciona aquí tenemos la fuente y acá arriba tenemos el disco duro de un terabyte este disco lo que estamos viendo es fíjense aquí a ver si se aprecian tengo otra conexión sata y es que voy a dejar este disco ya que ya pasé el crystal disc y está en muy buenas condiciones lo voy a dejar también vamos a dejar el dvd y también este disco pero le quiero poner una unidad de estado sólido como ésta entonces es conexión sata veo que apenas la libro apenas tengo una más en la tarjeta madre para no sacrificar ninguno entonces aquí voy a poner el otro sata y el disco pues lo voy a atornillar por acá arriba no tiene mayor problema lo único que sí estoy viendo es que la fuente solamente tiene dos salidas vean aquí tenemos una y dos una es para el dvd y otra es para el disco duro mecánico lo que les voy a aconsejar mucho no se les vaya a ocurrir pelar unos cables y hacer ahí algo raro por favor comprense un cable de estos este cable me costó como 50 pesos es un cable con el cual vamos a poder dividir la corriente entonces yo voy a tomar la corriente de aquí de este disco voy a alimentar este y voy a alimentar mi unidad de estado sólido con eso solucionamos todo la unidad la voy a poner como por aquí y obviamente en labios pues voy a cambiar para que arranque desde aquí eso para tener lo que ustedes quieran en estado sólido y poder conservar su disco duro mecánico como almacenamiento secundario esto es muy bueno porque en realidad es un equipo que aunque al día de hoy se pudiera ver retro todavía se le puede sacar provecho por muchos muchos años más seguramente le voy a poner windows 10 y lo va a correr sin ningún problema ya les estaré mostrando más adelante ahorita lo que vamos a hacer es instalar la unidad les voy a enseñar cómo queda posteriormente voy a pasar a formatearlo para ponerle windows 10 y bien así es como quedó ya he puesto su unidad de estado sólido aquí el divisor de corriente llega a la parte del disco duro mecánico y llega a nuestra unidad estado sólido el nuevo cable sata aquí lo puse donde estaba anteriormente el disco y aquí puse los otros dos afortunadamente esta tarjeta madre cuenta con tres conexiones para dispositivos sata así que ya nada más voy a proceder a conectar el cable de vídeo es un cable hdmi que si se fijan es curioso porque pareciera una arquitectura de pc de escritorio a la cual le conectamos el hdmi de manera externa vamos a proceder a ponerle el sistema operativo y la paquetería y ver cómo funciona que ya la conecte ya está todo por aquí va su cable citón ahí está conectada ya están los dispositivos prendió eso es positivo vamos a ver si nos da vídeo vamos a ver desde dónde arranca pues ya hizo el sonido del post eso es todo dice que entremos al setup con del en fin vamos a ver si carga nuestro instalador porque obviamente no hemos movido nada en el bios nada más la aprendí para ver si daba vídeo si no hay algún bip de alarma por el tema de la ram vemos que todo está bien ok por lo visto tiene algún problema para arrancar desde el dispositivo usb y les repito porque no me he pasado por el bios a moverle en realidad nada más quise prenderla y luego capaz que esto tiene algún disco o si tiene algún disco tiene por aquí un dvd vamos a cerrarle ok pues vamos a apagarla y vamos a entrar a la bios para decirle que arranque bueno y eso vamos a ver si detectó mi teclado porque mi teclado es este vamos a ver de él parece que sí porque es el de allá entonces sí ok vamos a ver product information vamos a ver ahí está nuestros 8 gigas de ram que les comentaba vamos a advance bios pierce boot device en efecto está detectó en la unidad de estado sólido muy bien pero obviamente no tiene sistema entonces vamos a darle aquí un enter vamos a remover el device entonces aquí en removible está bien ahí y a ver hard disk drive priority usb aquí si se fijan está mi unidad de estado sólido también está el hitachi el disco duro mecánico de 1 tera y acá está la usb entonces lo vamos a subir vamos aquí ahí está es más aquí ponemos en la data ahí está en usb escape optical priority entonces f10 para salvar y salir vamos a darle f10 donde está se iban exit ok una disculpa por el vídeo lo estoy tomando con el móvil aquí se supone que va a buscar desde nuestra usb vieron ese loguito bonito de windows 10 después se fue qué triste y eso que la usb la puse en mbr y que debería de soportarme 64 bits entonces es un windows 10 de 64 bits aún así vimos como que le valió como que lo pasó voy a esperar tantito y ya les platico cómo me fue la voy a dejar ahí un ratito no sé qué más esté escaneando y si no instalo el windows 10 en otro equipo en una laptop x y ya lo conecto nada más y ya que reconozca el nuevo hardware y ya me quito un poquito de conflicto y no fue necesario nada más que soy un poco impaciente pero después casi casi cuando corte el vídeo ya empezó a cargar así que aquí vamos a instalar windows 10 en esta todo en uno de hace muchos años vamos a darle siguiente si van a ver que nos detectó bueno ya lo vieron en el bios pero también van a ver aquí que nos detectó nuestra unidad de estado sólido muy bien tampoco queramos así como que la super turbo velocidad pero va a quedar muy bien le vamos a dar nueva vida a este equipo por ahí una suscriptora me dijo una frase que me gustó mucho que les comparto le vamos a custodiar el bolsillo a este cliente porque le vamos a permitir que siga teniendo un equipo ya de muchos años aquí ya nada más vamos a buscar cuál es nuestro disco esta unidad uno ya es el disco duro mecánico pero yo quiero aquí windows 10 en esta vamos a darle que por cierto este tiene archivos por eso también no quiero tocarlos vamos a darle aquí nuevo aplicar sí y les comentaba por aquí que una suscriptora me decía esa frase no de me estás custodiando el bolsillo esa es la filosofía no sólo de este canal sino de un servidor en el tema de los equipos cuando una persona me trae un equipo y me dice oye ya está bien lento ya no puedo hacer nada ya me dicen que lo tire a la basura siempre les digo tráemelo y vemos que le podemos hacer y si tienes una como estas pues nada que sepas que todavía se puede actualizar que todavía puede tener nueva vida aquí ya vamos a proceder a instalarle el windows 10 y ya nada más regreso contigo para enseñarte cómo quedó si es que considero que aún en 2024 un equipo de hace tantos años puede tener un tipo de vida útil así que aquí la tenemos ya con windows 10 instalado quedó perfecto ya de hecho le pasé el respaldo del cliente y también pues ya le instalé alguna paquetería tanto el office como algunas otras aplicaciones que necesita y vamos a ver quiero que vean cómo se comporta con windows 10 la verdad es que me sorprendió realmente esperábamos una mejoría muy buena sin embargo corre muy bien vamos a ver aquí el administrador de tareas y vamos a checar cómo se encuentra en los apartados de rendimiento entonces quiero que vean fíjense cómo el cpu pues no está para nada estresado si bien no estamos haciendo nada todavía están terminando de actualizar esas interminables actualizaciones de windows vean los discos duros como en efecto ni el sólido ni el mecánico tienen ahorita nada de demanda quiero que veamos aquí vamos a vamos a revisar aquí fíjense aquí está lo que les decía del procesador muy poco consumo y la memoria ram es la que está teniendo un poquito más de actividad con un 34% de ahí en fuera todo está perfecto esta acer aún nos está entregando bastante vida útil en pleno 2024 yo me imagino que a la marca no le gustaría mucho que conserváramos sus dispositivos tantos años sino que nos compráramos otro pero con este hardware bastante discreto y una simple unidad de estado sólido más la memoria adecuada y tenemos un equipo pero de verdad para rato ahora también les quiero enseñar cuánto tiempo tarda en cargar aquí la vamos a encender vamos a presionar el encendido y vamos a ver fíjense cuántos segundos tarda aquí no voy a editar el vídeo lo vamos a dejar corriendo muy bien ahí está el post correcto aquí ya detecta el medio de arranque y comienza la carga de windows 10 fíjense y casi 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 ya está listo para trabajar unos cuantos segundos más y será todo nuestro ahí está qué tal qué les pareció espero que les haya gustado si fue así pues por favor consideren apoyar al canal suscribiéndose aquí les voy a enseñar el tema de los discos duros ya nada más para despedirme miren aquí está la unidad de estado sólido y el disco duro mecánico de un tera entonces coexistiendo los dos espero que les haya servido si fue así regálenme un like y consideren suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta luego